Ciencio Soy yo Que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mi Que hay algo en ti que me arregla Baby, tu me tienes loco, loco Tú me estás y te notas Y si tú y yo ya estamos aquí Baby, me duele la música Al que le gusta una para quien se mueve y se bude Baile contigo, solo contigo Hey No cante la música Al que le gusta una para quien se mueve y se bude Baile contigo, solo contigo Hey Y así nos vamos enamorando En tu cuerpo me vas rebusiendo Que si y la repito otra vez Para bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando En tu cuerpo me vas rebusiendo Que si yo lo repito otra vez Pa' hablar contigo otra vez Ella se vea sentí dentro de todo Que si yo repítame la canción Todos lo quieren pero vos contigo Que se quiera bailar hasta que salga el sol Desde que la vista metí en mi cabeza Está buscando querer, quisiera querer Deje llevar por la pareja Me está buscando decir lo que dejas Tu mirada no me engañan Y tu cintura metiendo el borde de la locura Y ella le pita la otra vez Que comenta que el sol en conmigo Hey, me poma de la música La que le gusta Una para que se puede ser Abre contigo, solo contigo Hey, me poma de la música La que le gusta Una para que se puede ser Abre contigo, solo contigo Hey Si nos vamos enamorando Tu cuerpo me va seducendo Que si yo lo repito otra vez Pa' hablar contigo otra vez Si nos vamos enamorando Tu cuerpo me va seducendo Que si yo lo repito otra vez Pa' hablar contigo otra vez Hey, me poma de la música La que le gusta Una para que se puede ser Tu te bailes contigo, solo contigo Solo contigo Hey Hey, me poma de la música La que le gusta Una para que se puede ser Tu te bailes contigo, solo contigo Hey Muy preocupes Poder de musicales Tienes que no No me poma de la música Y no me poma de la música Comercias musicales, y ansiosos, y descendencias, nuevas de las vidas, Sony Music, Sony Music, Get a Candy